Bueno, y parece que a los diputados que ayer protagonizaron un zafarrancho en la Cámara de Diputados, pues se arrepintieron o a lo mejor les llegó la conciencia. El asunto es que hoy ofrecieron disculpas y se comprometieron a hacerlo públicamente en la sesión del próximo martes. En medio de la batalla legislativa, el paisaje en San Lázaro se torna difuso y tenso. Y es que tras el zafarrancho suscitado en la víspera, el grupo parlamentario del PAN exigió tolerancia y respeto a los legisladores perredistas y petistas. El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, rechazó que la iniciativa que busca otorgar vales de medicina a derechohabientes del Seguro Social, beneficia a alguna empresa privada o tenga un fin privatizador. También lo seremos muy bajantes y pediremos que se ofrezca una disculpa pública, que se dirija hacia la mesa directiva, porque finalmente el presidente de la Cámara es el presidente de los 500 diputados. Y es que los legisladores rijosos en el pecado llevaron el arrepentimiento. Los diputados del PRD que arrebataron el micrófono, sacudieron y jalonearon al presidente de la Cámara Baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, ofrecieron una disculpa y se comprometieron a manifestarla públicamente en la sesión del próximo martes. Expresarle al diputado Marín una disculpa pública por el comportamiento del día de ayer, que entienda que en una toma de tribuna no las cosas siempre se dan así. Afirmaron que no es nada personal y reiteraron la inconstitucionalidad del dictamen para que se otorguen vales de medicina a los derechohabientes del Seguro Social. Insistieron en que solo pretende privatizar el IMSS y hacer negocio con la familia del presidente del Partido Verde, ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez. Donde atrás de esta iniciativa pues está la familia del Partido Verde, Jorge González Torres, propietario de una de las cadenas de farmacias más grandes del país, Víctor González Torres, el tío del Niño Verde. Pero para los priistas no se trata de un tema menor, Están en juego, advirtieron, las instituciones del país y en este caso una con mayor historia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus derechohabientes. Las obligaciones de los legisladores deben de quedar claras, pero también nuestras responsabilidades para que no demos este tipo de espectáculos que mucho denigra a la institución y que por unos se califica a todos. El diputado priista Eleodoro Díaz anunció que está próximo a aprobarse un nuevo reglamento interno de la Cámara de Diputados donde se castigará este tipo de conductas. TBCN, Adrián Capula.